Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, se acerca un milagro, se acerca un milagro Quiero contarte algo, hace unos días hubo alguien que me dijo, pastor, me dijo, yo no entiendo a los adoradores Los adoradores en todos los lugares, los cantantes cantan la misma canción y la gente danza ¿Cómo tú te haces? Teniendo que cantar en muchísimos conciertos la misma canción Y yo le dije, te voy a explicar qué es lo que sucede conmigo No se trata de la letra, no se trata de la canción Se trata del depósito que tiene un adorador que vive orando en la presencia de Dios Cada vez que voy a un lugar y me toca cantar esta canción, hay una unción diferente en cada lugar Porque es que no se trata de lo que yo cante, se trata del corazón con que yo cante Dile al que está a tu lado, dile no se trata de la música, dile se trata del corazón del adorador Y yo veo gente que cada vez que voy a un lugar diferente, viene con expectativa Que hace que los milagros de parte de Dios tengan que suceder Lo creo Cántalo, cántalo Lo creo Ey, mi alma adora el nombre de Dios Mi alma adora el nombre de Dios Sabe, estoy sorprendida porque veo mucha gente apasionada por Dios aquí Veo mucha gente que ama a Dios Que dice, no me importa que haya lluvia El depósito que yo voy a recibir esta noche No lo va a impedir nada porque yo vine a una cita con Él Y cuando tú tienes una cita con Dios Cuando tú tienes una cita con Él No te importa lo que tenga que pasar 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 No te importa lo que tenga que pasar